muy buenas a todos gente soy elis otra vez y vamos con el bonus track del día el bonus track del día es para bárbaro urbano vargas el bárbaro urbano vargas gente junto con avenrec la canción lumbre bajo cero seguramente avenrec no se pronuncia así se pronunció de otra manera pero como yo estos nombres no sé ni cómo se pronuncian lo vamos a dejar así avenrec lumbre bajo cero el bárbaro urbano vargas es alguien que me han pedido mucho lo único que sé de él es que es cubano y no sé nada más gente porque mi amigo internet no supo decirme nada mira que entré en el facebook de él y todo y no tengo información no me da información de cuándo empezó de cuándo nació de cuántos años tiene de cuánto disco tiene si tiene disco si no tiene disco no me cuentan nada entonces no les puedo dar información como hago siempre cuando hago la primera canción de un artista así que nada vamos a ir con las dedicaciones y espero que lo disfrutemos canción larga por lo que veo en nueve minutos y pico la canción me dice así que vamos a ver con qué nos encontramos la canción va dedicada para chiqui chic un saludo muy grande acá está la canción joel núñez otro saludo muy grande o wayne montpellier otro saludo muy grande y un saludo muy grande para todos los cubanos amigos míos cubanos hermanos que siempre me piden rap del bueno y a urbano vargas me lo han recomendado mucho así que tiene que ser bueno y espero que lo disfruten así que nada vamos a ir con eso comentar también lo del instagram gente que siguen sin suscribirse la gente instagram del canal soy de platense 76 si ahí me pueden pedir cosas comentar hablar y todo lo que quieran sin más vamos a la canción lumbre bajo cero vamos a ver qué nos cuenta esta gente parece ya es esto no me imagino debe ser este no para un segundo si eso eso lo vi eso lo vi eso sí lo vi que graba en su casa graba en su casa o en el estudio de algún amigo que lo deje grabar y así eso sí lo vi no 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 Desde que misma mente amanece, sonríe la tu entorno, hay mucho ego y demasiado trastorno, muy poco contenido pero mucho adorno, es triste y a la brumbo chorno, hasta la ley de gravedad Quieres sobornos ya, la vida no es un firme ni tu eres actor, pero si puedes jugar un papel si actúas con amor Como Russell Crowe, me ha tocado ser un gladiador y aún estoy vivo sin tener que aplastar a otros peleadores Se visten como los rapos Importante gente, importante el primer mensaje, el primer mensaje, primero que todos son corruptos El segundo mensaje, que le toca ser gladiador pero sin aplastar, espera que vamos de nuevo que no me acordé Pero eso, de que la lucha sin tener que aplastar a nadie gente Si actúas con amor, como Russell Crowe, me ha tocado ser un gladiador Y aún estoy vivo sin tener que aplastar a otros peleadores Eso, eso, que aún está vivo sin tener que aplastar a otros gente Se visten como los rappers, te estudian como los hackers Pero siempre fallan como Jordan las veces que estuvo al bate Mi reina es mi madre que nunca me pone en jaque Antes que el ego me alimente, pues que la humildad me mate Dice que son MC y sin saber qué significa, sin flow ni letra, son fotos y ropa bonita Yo escribo en el trabajo y el jefe chequeándome Y tú sentadito en casa escribiendo plasta y odiándome Tengo un niño adentro que me hace ser inmaduro Y disfrutar el presente sin pensar tanto en el futuro Y a la vez tengo un anciano que en momentos oscuros Me da la luz para cruzar sin tener que tumbar un muro Lidiando con la ansiedad y con la paranoia Con el odio del hater y el amor de aquellos que me apoyan Antes que mis maestros me invitaran pa' Mocolla Ya yo los mataba lento como Floyd Adelaoya Perdí el conocimiento porque hay cosas que te arrollan Me gusta, me gusta gente porque mete gente ahí, ¿no? Como Floyd Adelaoya dijo ahí un grande, un grande, claro Qué bueno, me gusta la bondad del pibe, la verdad que bien Gente, yo también soy de Capricornio Por eso es bueno, viste que dije que me gustaba Porque claro, es Capricornio igual que yo Oye, ahí llegó el pibe, vamos con esa, vamos Resucitando de la tumba A mí qué espíritu le doy marra que rumba Dumba, con el abismo libre que nunca Ni la colopado que la catedra se inunda Esta música es un antibiótico, puestos parásitos Yo nunca voy detrás de un hit, ni tampoco de un clásico Me siento escribir lo que pienso, de un modo práctico Y por eso sueno drástico en oídos plásticos Sin tanta estrategia de mercado Mi estrategia es escribir y aprender de las cosas que me han pasado Vivir al máximo es lo mínimo que puedo hacer por mí Por eso contemplo al mundo y aprecio más mi raíz Sin música aquí no se vive, el alma se cohibe Mi universo, los silencios son con ritmos, se prohíben Universo compuesto por solo un ser Los demás son muertos, músicos, leyendas del ayer El songo de Juan Formel, Cuco Bain, su rock and roll Luis Amtron y James Brown y Michael en el Othewall Nina Simone, Chekbacke, comisión depuradora Quincy John y Hans-Symer con su banda sonora En esta era solo soy un viejo inadaptado Que no entienda el que dice que el arte sí ha evolucionado Presumen de lo banal y venden la violencia a tro Pero después son hijos y hasta mensajeros de Dios Te hacen creer que sin plata no tienes valor Son peores que el juda que traicionó a su señor Ya yo los veo como vi a Colón y a los conquistadores Usan la religión, pulsar a los menores y mentes inferiores Aún viviéndola, lejos de todas farándulas Juega en las redes que están llenas de tarántulas Pie grande o si quieres la bestia del lago Ness Viviendo en un ritmo que si no lo sientes no me ves Que bueno gente, que bueno el pibe este, la verdad que si Es bueno, es bueno, es bueno No, anuncio, no gente, anuncio, no ¿Por qué anuncio gente? Cubre tus posiciones Gente eso yo no lo puedo evitar No lo puedo evitar porque aparecen en los videos y no lo puedo evitar Oye, hacer Se ve que tiene dos partes la canción La parte anterior es buenísima gente Me gusta la manera que tiene Me gusta, me gusta, me gusta Cuando tú estás celebrando Yo posiblemente curro Cuando dices ser un animal Yo solo veo un burro Cuando tú compones un tema Yo vivo lo que te escribe Y no hago beef Porque chismeando los raperos no se miden Cuando las masas van pa' un lado pues yo me voy pa'l otro Por eso pa' mí tú eres un tonto Yo pa' ti estoy loco Cuando muchos ya eran leyendas Yo era un chamaguito Un inmaduro Y un poco hablador Pero nunca un mal tipo Nunca Cuando todos pelearon por alguna causa justa Yo lo hice también porque las injusticias no me gustan Cuando los que madrugan dormían Yo iba a la escuela Y en voz baja en las clases Ensayaban los temas capela Cuando muchos dijeron me da igual Yo dije no si vio Y le cerré la puerta al pan Y con día que se asomó Por estos parajes que es lo que hoy me encuentro Donde el gris no le da chance al sol de ponernos contentos Cuando muchos prefieren depender Yo busco independencia Mientras prefieren moverse Yo escojo a la conciencia Cuando antes pensaba en un futuro ¿Qué sería? Si me hubieran dicho que un rapero No lo creería Cuando me dijeron visa denegada En más de una embajada Nadie movió un dedo para hacer nada Por eso a los que me juzgan hoy Y piden mal por mí La mejor forma de contestarles Es siendo feliz Qué bueno gente Qué bueno Esta parte es mejor que la otra Qué bueno gente Es buenísimo este pibe loco Es buenísimo Es buenísimo Sí, ya sí Les voy a decir Y ustedes me van a contestar Cómo no me dijeron que lo haga antes Gente Pero claro Ustedes van a contestar Pero si te lo dijimos Papá te lo dijimos Y yo sé que me lo dijeron Pero tengo una lista tan grande Gente Que me cuesta un montón Cada vez que tengo que elegir Hacer una canción Pero no me cuesta Porque no sé cuál hacer Porque no tengo Me cuesta porque tengo más de 200 canciones Para hacer gente Y eso es lo que hace que me cueste Por eso tardo Pero una vez que conozco a un artista Y me gusta Después ya empiezo a meter de él Intercalada entre otras Unas cuantas Porque es así Una pregunta gente Que quiero que me lo digan en el mensaje Y cada vez que él hace así Que está hablando de la cueva Como el Aldo Bueno como el Aldo Como el Vino Que hacen la cueva ¿Me está hablando o no? Ya veo que no Que ahora me está diciendo otra cosa Pero yo creo que sí Viví en Cuba Quería recorrer el mundo Y ahora ando recorriendo el mundo Y extrañando Cuba Cuando mi padre difunto estaba No andábamos juntos Y ahora siento que del más calla Su presencia me ayuda Cuando la felicidad me habló Yo me distraje Entre trajes de encajes Y falsos paisajes Más su personaje Hoy solo veo días Que comienzan y se acaban Llenos de gente Que teniendo todo Y no tiene nada Cuando Castro murió Pensamos que algo cambiaría Y Cuba se sigue Cayendo en pedazos todavía Cuando te dije Vota no Votaste por un sí Y ahora me pides Que te ayude Porque está malo el país Cuando los santos No me dieron Las cosas que quise Dudé de la existencia De algún Dios Que nos bendice Veo gente sufrida Que nunca pierde su fe Y algunos consentidos Que cuestionan Todo lo que ven Cuando hablaron de mí Me molesté Y dejé de hablarles Y admito el hecho Que me agrada No agradarles Cuando el mundo colapse Me avisan de algún modo Para hacerle un tema Dicen que el amor Lo cura todo Y es que cuando Algunos se burlaron Y subestimaron Lo vi claro Y antes de empezar Sus trayectos acabaron Ahora vivo en otro mundo Donde no ambiciono tanto Y trato de ser feliz Sin importar con quién Ni cuándo ¿Cuándo? 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 Siento que el mundo No ha perdido Todos sus encantos ¿Cuándo? ¿Cuándo? Canto Canto Hay razón para aprender Siempre que me levanto Pero a veces la realidad No duele tanto Que preferimos Que irnos otro mundo Volando Para un segundito gente Es que esto es de agradecer Y esto es lo más grande Que hay Tengo la mejor mujer del mundo Y es mía Estoy grabando La reacción Del Bonus Track Y viernes a la noche Y miren lo que me trae Mi mujer Salud para todos Gente Un Shintoni Que viene fenomenal Salud para todos Ustedes Brindo con cada uno De los suscriptores Gente Seguimos Perdón Y regresar Porque un amor Me está esperando Otra vez Anuncio No Gente Otra vez Anuncio Podría haber aprovechado Este corte Gente Para brindar Pero no sabía Que venía Que venía el anuncio Nuevo Que viene a ser Ahora una tercera parte Pensa el bravo Muy bueno Me gusta este pibe Loco La verdad que es buenísimo O es que ya terminó No Ya debe haber terminado Porque si nos están pasando Los títulos Es porque debe haber terminado Nos están poniendo Toda la gente Que colaboró Y que salió Bueno Mientras pasa esto Yo me tomo Otro poquito Gente Salud Salud Para todos Ustedes También Vamos a dejar Que llegue al final Antes de hablar Si gente Se nos acabó Se nos acabó La canción Les digo la verdad 9 minutos 56 de canción Pensé Esto va a ser Un rollo 9 minutos De canción Esto Buenísimo Se me pasó Rapidísimo Encima Vamos a dejar una imagen Que nos guste Esa Mira esta Vamos a dejar esta Acá con nuestro amigo Bárbaro El Urbano Vargas Que antes dije El Bárbaro El Urbano Vargas No es Bárbaro El Urbano Vargas Buenísimo Gente Buenísimo La verdad que sí Pero bueno Mientras que iba Escuchando la canción Y mientras que decía Buenísimo Y que buena esta frase Y que buena otra No quise cortar mucho Por eso iba diciendo Lo que bueno Todo mientras él iba cantando Mientras iba diciendo así Mientras iba escuchando Pensaba Y claro que tiene que estar bueno Porque si me lo recomiendan Ustedes Está bueno ¿Por qué? Porque si ustedes Me lo están recomendando Y a ustedes les gustan Los videos que subo Es porque nos gusta Más o menos La misma onda ¿Sí? O sea El que me recomienda esto Ve los videos de Cancerbero El que me recomienda Cancerbero Ve los videos de Apache El que me recomienda Apache Ve los videos de Los aldeanos El que me recomiendo Los aldeanos Ve los videos de Elbi El que me recomienda Elbi Ve los videos de Vicoce O sea Claro Por eso están buenos Por eso Siempre que me pasan Una canción Siempre digo Loco Que bueno Que bueno Como me gusta Como no me lo recomendaron Antes Claro Gente Porque es que Escucha lo mismo El que escucha Rap conciencia Escucha rap conciencia Y por eso me recomienda Gente buena Gente buena Me gustó la onda Del pibe Pero no Mira Yo te voy a explicar Me gustó La base O sea La música Que le metió La canción Me gustó todo Lo que dice Porque es la conciencia Que abrimos todos Con esta música Me gustó Me gustó la onda De él Así Me hace acordar Les voy a decir El nombre De uno Que me hace acordar Por el estilo Si Por bueno El color de piel Porque son así El otro También es así Morenito Pero El estilo No sé No sé por qué Pero ¿Saben a quién me hace acordar? Tal vez no lo conozcan Eagle S. Cherry No sé cómo se pronuncia Yo lo pronuncio así Eagle S. Cherry Me encanta ese muchacho Y no tiene que ver con esto Es más otro tipo de música No sé cómo explicar Bien qué música es Es como un funk Si Una cosa más así Búsquenlo Eagle S. Cherry Y si no algún día voy a poner Save Tonight Salve la noche De Eagle S. Cherry Es buenísima la canción Y es más El video oficial de esa canción Es espectacular Me hizo acordar a él Ese muchacho Y ese muchacho Eagle S. Cherry Me gusta mucho Pero tiene así No sé Tiene algo Algo Físicamente La manera de moverse No sé Tiene algo Que es muy bueno también Pero la letra es espectacular Gente Muchas gracias por recomendarla Muchas gracias Owel Montpellier Muchas gracias Joel Núñez Muchas gracias Chiquichic Muchas gracias A todos los que me pidieron Bárbaro El Urbano Vargas No esta canción Me pidieron otra Por ejemplo Chiquichic Me pidió Hoy Hoy me pidió otra Que no era esta Pero ya me había pedido Esta también Y ya la tenía preparada Hoy a la tarde Para poder hacerla Entonces hago esta Pero ya haremos las otras También porque tengo Tres o cuatro Tampoco es que tenga Muchas pedidas de él Pero las haremos Gente Porque la verdad Que estuvo muy bueno Pero bueno Ya debemos llevar Más de 15 minutos De video Así que lo vamos a cortar Acá para que no les parezca Tan así Suscríbanse al canal Denle like Activen la campanita Dejen su comentario Compartan el video A todo el mundo Para que todo el mundo Conozca al bárbaro El urbano Vargas Que me dicen Que no tiene mucha Repercusión Y vamos a hacer Que gracias al canal Más gente lo conozca Y más gente lo escuche Pero para eso Hay que compartir Los videos Gente Y que más Y suscríbanse al Instagram Del canal Soy de Platense 76 Y nos vemos De aquí a un rato Porque ya es de noche Aquí Pero bueno Me voy a quedar un rato más Para poder grabar La segunda del día Que es la de Cancerbero Que todavía no sé cuál es Ahora me voy a poner a buscar Y haremos otra Y nada Y nos vemos mañana Gente Que tengan una muy feliz noche Y yo seguiré Con mi Gin Tonic Un abrazo gente Gracias Aguante Platense Que no lo había dicho Ahora sí Que tengan una feliz noche